Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que a más tardar el 30 de diciembre quedará lista su megafarmacia, donde asegura se tendrán todos los medicamentos para atender todas las enfermedades. A un mes y 10 días apenas de su inauguración, hoy los almacenes donde se instalará siguen vacíos, no tienen ningún tipo de infraestructura. Además, el secretario de gobierno alertó que es urgente que por lo menos se construya un distribuidor vial para evitar más tráfico en la zona. No, no hay nada. Nada. Pero la gente de Virmex no está aquí. Algunos empiezan, pero todavía no. O sea, el encargado, digamos que pudiéramos hablar con él, no está aquí. O sea, digamos que es el cascarón, ¿no? Son los almacenes que se convertirán en la megafarmacia que surtirá al sistema de salud del país. A un mes y 10 días de su inauguración, el 30 de diciembre, se encuentran totalmente vacíos y sin el sistema de refrigeración necesario. Las bodegas se ubican en un terreno de 90 mil metros cuadrados en el kilómetro 5 de la carretera Jorobas Tula, en Huehuetoca, Estado de México. Un lugar estratégico por las vías de comunicación con las que cuenta. Tiene una vía de enlace al autopista México-Querétaro y el circuito exterior mexiquense de 10 minutos. El aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de la bodega, 40 minutos. Aparte, pues tienen ahí las vías del ferrocarril muy cercanas. También por ese lado podría ser alguna posibilidad de buena distribución. Sin embargo, autoridades locales señalaron que para este proyecto será necesario un distribuidor vial en la comunidad de Jorobas, en tronque de la autopista México-Querétaro, el circuito exterior mexiquense y la autopista Jorobas Tula. Este proyecto tan importante y tan grande tendrá que venir de la mano de algún tipo de nueva infraestructura. Ahí se hace un pequeño cuyo de botella. Hasta hace algunos meses estas bodegas eran un centro de distribución de la cadena de tiendas Liverpool. Incluso mantiene los colores y marcas del dueño anterior. Y aunque no se observan militares ni la nomenclatura de Birmex, Milenio confirmó que el lugar ya está en control de dicho laboratorio y el trámite de compra-venta fue registrado en el municipio. Pese a reconocer que aún hay pendientes, el secretario de Salud Jorge Alcocer aseguró que esta megafarmacia iniciará operaciones a fin de año. Lo que faltaba nada más era el espacio de refrigeración para algunos medicamentos, que es alrededor del 10% o el 20%, pero lo demás está para una distribución rápida. Con imágenes de Jesús Hernández para Azucena a las 10, Omar Brito. Estas son las condiciones hoy.